de la licencia de conducción Pese a que ahora los trámites para la renovación de la licencia de conducción son más ágiles, el número de personas que acuden a cumplir con esta diligencia ha disminuido significativamente Esto hace pensar que nuevamente la gente está dejando como es costumbre todo para última hora Las congestiones y las demoras para realizar el trámite de renovación del pase que se observaron en enero y que obligaron a ampliar el plazo para cumplir con esta diligencia parecen haber quedado en el pasado, pero ¿cuál o cuáles pueden ser las causas? En estos momentos el servicio está mucho más ágil, sencillo, ya no se estaban presentando inconvenientes con el rum que se estaba cayendo tanto ya el CICE está mejor ya las personas por mucho mucho que se demoren, se demoran dos horas pero hay personas que salen en una hora más tardar hora y media porque el trámite se volvió muy sencillo Muy bien, muy fácil muy rápido sin congestiones sin problemas todo muy bien También puede ser que la gente se haya vuelto a relajar o se le haya olvidado el pico y pase Puede ser una posibilidad ya que con la nueva disposición que dio el ministerio con el pico y placa que es mensual no sé si todas las personas están enteradas de que el pico y placa para renovar las licencias que tenían de servicio público es por meses el 2 será en febrero 3 en marzo 4 en abril 5 en mayo que es el que estamos actualmente y así sucesivamente no sé si por eso se estén relajando Si este es el caso la invitación es a que se acerquen a los centros de reconocimiento para que no les toque lo que tuvieron que padecer muchos en enero y para que se eviten sanciones para que se acerquen o y什么 las empresas